La segunda parte del telediario 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 que se ofrezca una atención adecuada y que se comuniquen en medio a todos los padres comprenderán, no sé, que si es un accidente pero ya a esto le van sumando una cadena de negligencias por las cosas que no lo tienen en pantalla estamos buscando por supuesto la versión de este de esta guardería no la ofrecieron por ahora pero cualquier cosa quiere decir por supuesto, estamos a la orden una pausa y regresando vamos a actualizar la información en directo desde la México, Querétaro, donde siguen las maniobras para retirar este trailer que fue baleado y el conductor huyó y provocó un tremendo caos, mira, en el punto ahí está la movilización y también vamos a ver qué está pasando con el carro al cual cayó un árbol en Coyoacán, volvemos en el Senado de la República reformamos leyes para el beneficio de todas y todos los mexicanos que sea el Estado y la sociedad que cuide del planeta establecimos pena de seis meses a nueve años de prisión a quien desmonte o destruya la vegetación por estado trabajemos juntos para proteger nuestro planeta y asegurarnos de que las generaciones futuras tengan un lugar seguro y saludable para vivir tu ropa de color y oscura se decolore con el tiempo esto se puede evitar gracias a más color otros detergentes dañan los colores mientras que más color ofrece una limpieza única y mantiene los colores intensos hasta cinco veces más colores siempre intensos con más color y más oscura y además el verdadero experto en color necesito algo para la espalda aliviarse en un motor tipo de colores aliviarse 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 los colores intensos de manera rápida segura y eficaz color impreso a ella aliviarse la forma de tu amor felicitaciones a canal 6 por estos cuatro años que están con nosotros felicidades felicidades al canal 6 que está cumpliendo cuatro años son mucho éxito y que sigan les salen a muchas ganas y que todo lo que se propone les salen y que sigan a la mañana por canal 6 y a la mañana el metro de cabello y la caída con resultados difíciles este martes el metro de cabello y el motocicleto y el motocicleto y el motocicleto que su médico evitar que cuando se ha trasladado o remolcado por esa grúa puedes evitar cualquier otro accidente la pendiente que sigue es de bajada y esto pues estará llevando también un poco la lentitud hacia la zona de satélite y es donde propiamente estarán ya llevando hacia la zona de pancla este remolque pero no vemos ninguna variante en cuanto a la afectación totalmente en el sentido puesto hacia la zona de pancla y aquí está funcionando el único carrer que tenemos el uno y otro que implementa en el sur y pues lo agarra como retorno para dirigirse hacia la zona de la quebrada hacia la zona del lago de guadalupe aquí las maniobras el operador checando también pues los medidores del aire que son muy importantes aquí están revisando también los compresores son los señores de las grúas que saben obviamente de este manejo y pues nos dicen viene cargado totalmente más de 30 a 40 toneladas de productos de limpieza se ven las llantas se ven las dimensiones obviamente del transporte y por supuesto ya totalmente prácticamente listos y el momento de que esto sea así pues la guardia nacional irá haciendo como el tipo operativo carrusel para evitar que ningún automovilista a los lados y obviamente la parte superior o posterior de la misma tractor eviten avanzar ahí o evita ahí o obviamente cualquier accidente a tomarlo en cuenta siguen las maniobras y aproximadamente los llevarán pues unos 20 minutos a esto pues también le podemos sumar que las personas que caminan por este lugar que son muchas tanto jóvenes algunas señoritas pues están obviamente caminando por este punto pero que mejor que las impresiones de los automovilistas que llevan más de dos horas o tres horas en el lugar a continuación escuchemos que fue lo que nos dijeron que ya se acabe pronto dos horas aquí ya alimenta un poquito esperemos casi antes de las cinco de la tarde de aquí de Portitán Iscali ya viene fastidiana mi niña afortunadamente nos compramos algo de antes galletitas y todo pero de plano parado totalmente llevamos ya pues hablamos con la luz del día dos, tres, cuatro horas incluso pues fue lo que los automovilistas han permanecido sentados algunos se vieron pues con algunas provisiones para pues contemplar y considerar obviamente el tiempo que van a estar aquí sigue el uno a uno imagínense mi compañera Jocelyn aquí en la zona de Tlanepatra con dirección hacia la zona del satélite en América y aquí permanecemos en el lugar donde pues presuntamente se trajeron cuando ha saltado gracias a la tarde estamos para ser bienes Carlos buenas noches una enorme grieta en la tierra es la que alertó a vecinos habitantes de Cocotitlán en el estado de México estos videos grabados por los mismos vecinos muestran como se va haciendo cada vez más grande y más profunda en campos de cultivo protección civil mexiquense lo que dice es que la fisura ha alcanzado una longitud de aproximadamente 40 metros y 3 de profundidad la zona permanece acordonada por supuesto ya para evitar accidentes así que esta grieta está alertando a los vecinos y ahí estás tú Fernando Cruz tu espacio muy buenas noches pues nos trasladamos hasta el municipio de Cocotitlán aquí en la zona oriente del estado de México prácticamente los límites con el municipio de Chalco ya lo mencionabas efectivamente fue una enorme grieta con una longitud superior a los 40 metros una profundidad pues prácticamente que supera los 3 metros en los lugares más críticos e incluso un ancho que supera también los 3 metros de precisamente esta enorme grieta ¿qué fue lo que pasó? pues bueno aún se desconoce la mañana de este domingo pues vecinos que se encontraban precisamente en esta zona de cultivo donde nos encontramos ubicados pues alertaron a las autoridades informando pues que de la nada de la noche de la mañana se ha creado esta enorme y profunda grieta por supuesto hasta este punto llegaron elementos de protección civil del estado de México también desde este municipio de Cocotitlán ¿y qué fue lo único que hicieron? pues como ustedes pueden ver pues efectivamente lo único que hicieron fue acordonarlo poner unas cintas de acordonamiento más temprano fuimos a buscar precisamente al presidente municipal de este municipio y pues bueno no tuvimos respuesta lo estuvimos esperando prácticamente hora y media y nunca salió para darnos precisamente una explicación la sorpresa que nos llevamos pues es que al llegar precisamente hasta este punto donde nos encontramos ubicados es que pues decidieron echarle tierra sin realizar estudios geológicos sin determinar la causa de esta enorme grieta que puso en alerta los vecinos de esta comunidad llamada los guantes pues bueno decidieron simplemente echarle tierra y taparlo como si nada hubiera pasado pero solamente en el área de camino precisamente porque pues están haciendo como unas calles nuevas y solamente pues un ancho aproximadamente de 10 metros echaron tierra rellenaron los cultivos justo que estamos atrás de mí aún continúan estas enormes gritas y hay alertamiento por parte de los vecinos porque llegan incluso para asomarse para saber qué es lo que está pasando pero no tienen respuestas de las autoridades municipales más temprano nos tuvimos la oportunidad de platicar con uno de estos vecinos pero que te parece si escuchamos gracias un amigo al que caía una guantera aquí fue cuando más se abrió una 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 Gracias.